Mira, mira lo que es cuando no te pones, es lo que te tienes que poner adecuadamente para que te quede bien, mira como queda, ahora te voy a mostrar lo diferente Mira, ves, y soy la misma persona, mira lo que hace un push up, es simplemente, no deje de ser mujer es que después de cuatro embarazos, después de dar de mamar a cuatro hijos obviamente que si no uso corpiño, dejo de tener estas que tengo naturalmente con un buen corpiño, con un poco de push up, vuelven a su lugar y ahí está, mi nombre Alejandra Beatriz Pérez Chau 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 Gracias.